Hola, hoy te voy a enseñar cómo cambiar el idioma en Amazon. Bueno, si por alguna razón tenemos un idioma equivocado conforme a nuestro teléfono, conforme a la configuración del teléfono, simplemente tenemos que ir al apartado de cuenta y aquí vamos a ir donde aparece una bandera que es regularmente la bandera del país donde estamos comprando en Amazon. Vamos a seleccionar aquí, aquí es donde tenemos que seleccionar y donde dice idioma vamos a seleccionar y aquí vamos a escoger el idioma que necesitemos. Bueno, esto ha sido todo por hoy, esperamos que este video les haya gustado.